Análisis más allá del titular Con Pedro Pensini Bien Pedro, gracias por la invitación Bueno aquí, preparándonos para lo que eventualmente puede ser una tímida apertura en este mes Pero apertura al fin, que se agradece tomando en cuenta casi ocho meses Sin poder tener nada de turismo aquí en Margarita Es así, bueno me imagino una sensación un poco apocalíptica No quiero decirlo así, pero ver todas esas playas vacías Y el aeropuerto vacío cuando Margarita tenía una de las actividades económicas más importantes del país Con todo lo que es el turismo Y toda Venezuela, toda esta pandemia nos ha cambiado un poco las cosas Pero gracias a Dios, como dices tú, ya pronto se van a abrir algunos vuelos Y también algunos hoteles, ¿qué es lo que se está esperando por favor Luis? Bueno fíjate, sí ha sido muy triste, la experiencia ha sido triste desde todo punto de vista Además que hemos pasado por mil otros problemas que se han sumado al tema de la pandemia Que bien conocen todos y que Margarita no dejó de sufrir Como el caso de la gasolina, si no fue la gasolina, el gasoil, temas de luz Pero hoy por hoy esta es la situación Que te la voy a dibujar un poco desde el punto de vista hotelero Margarita se reabre desde lo que llamó el Ministerio de Turismo Un tema de proximidad O sea, por lo pronto sin vuelos Y cuando se refieren a proximidades Justamente para un disfrute interno O sea, lo que llamaríamos disfrute regional De fines de semana de los mismos co-regionales que están acá A lo mejor un day pass Pero básicamente es una hotelería muy complicada Muy lenta, muy poco ocupada Y no estoy muy convencido de que sea un aire fresco grande en estos primeros días Pero indudablemente está la propuesta de que a finales de mes empieza O sea, lo que es a finales de noviembre o principios de diciembre Que aun cuando ya el presidente lo asomó Tengo entendido que no tiene ninguna oficialidad hasta el momento Ninguna de las aerolíneas Pero se prevé que a partir del primero de diciembre Ya estarían empezando a volar a Margarita Vuelos regulares diarios Lo cual indudablemente podría parecer Y no quiero ser pesimista Más bien quiero ser bien optimista Podría parecer que vamos a tener algún tipo de diciembre Por lo menos un diciembre alegre Por lo menos una cara distinta Porque si ha sido muy solo Hemos estado muy solo Y las playas están bellísimas, Pedro Pero bellísimas Yo creo que si algo bueno ha dejado esta pandemia Es que nos ha permitido darnos cuenta de todo lo que tenemos acá Y lo que obviamente se mal aprovechó por estos meses Pero las playas están hermosas Y las condiciones con algunas pequeñas dificultades Que se están superando en estos momentos Vamos a tener un diciembre abierto al público Que pudiera ser muy bueno De cara a tener una experiencia fresca Una experiencia diferente después de tantos meses Confinado de alguna forma Es así, bueno Las playas me imagino que están además limpias Porque las han descontaminado Playa del Agua ya no tiene esos drenajes De aguas negras que salían directamente al mar Se ven colores como Las playas más bellas del mundo Con esas arenas blancas Me imagino que por allá Este hotel nuevo que llegaste a inaugurar Pero no sé Si lo pudieron abrir realmente Cuéntame un poco sobre Mira, pero Playa del Agua como estaba Sí, Playa del Agua Como todas las playas de la costa De la parte norte de Margarita Están hermosísimas Como bien tú dices Entre el saneamiento que hemos hecho Incluso también Un aporte del sector privado importante allí Y la unión a través del CIT Que es la zona de interés turístico Con el gobierno Con el Ministerio de Turismo Hemos hecho un trabajo bien interesante Mérito de la oficina del CIT Y las playas están cuidadísimas Pulcas en espera de las primeras visitas Con respecto al hotel al que hace referencia Que es Aria Que es el último producto de hoteles Un hotel hermosísimo Un hotel súper íntimo Exclusivo de apenas 13 habitaciones En Pampatar Lo aperturamos en febrero Es más, me recuerdo, Pedro Que creo que estuviste tú por acá esos días Casi coincidiendo con la fecha Y bueno, tuvimos que cerrarlo al mes Y bueno, Aria está allí Ya a partir de hoy Funcionando Y funcionando ya con normalidad Bueno, es mucho más sencillo Manejar la propuesta Por ejemplo, en Aria En este tema de la proximidad Que propone el Mintur Porque, por supuesto Es un hotel más pequeño Está enclavado prácticamente En el núcleo comercial de Margarita Los otros hoteles que tiene L de Hoteles Están hacia la costa Hacia el norte Hacia hoteles más grandes Y entonces es mucho más difícil Reabrir un hotel Sin huéspedes O con muy pocos huéspedes En estas condiciones Pero Aria ya arrancó hoy Y espero que arranquemos Para seguir y no parar Porque la primera experiencia Fue muy fuerte Sí Y el hotel está Impresionantemente bello La playa Todo El acantilado Que tiene esto ahí Yo que pude ver Las habitaciones Todos tienen un balconcito Que da Como digo Un acantilado Unas piedras Con la fuerza de ese mar Qué belleza Vale Ojalá que podamos ir pronto ¿Tiene idea Qué vuelos van a abrir O qué líneas aéreas Pueden empezar a trabajar? Bueno Yo tengo la certeza De una aerolínea Que es Avior Incluso lo puedo decir De manera tranquila Porque hoy acabo de ver Un anuncio Que hiciera Avior Público Donde por cierto Se refiere también A nuestros hoteles Nosotros vamos a empezar Una operación con ellos Por supuesto Una vez que el gobierno Asegure a través del INAC Que a partir del primero De diciembre arranca Avior va a tener Un vuelo diario A Margarita A partir del primero De diciembre Si las condiciones Se mantienen como están Porque también Tengo entendido Pedro Y eso es una de las cosas Que se habló En el Ministerio De Turismo Que ellos van a ir Evaluando este mecanismo De la pandemia Del 7x7 plus Y cada semana Van a ir evaluando Si esto ha sido Un éxito Si no lo ha sido Si hay algo De que preocuparse Porque si las cosas Van en el camino Que estima el Estado Y que pensamos nosotros Y que además Necesitamos nosotros A más tardar El primero De diciembre arrancan Entonces Avior Ya tiene una programación Fija Va a tener un vuelo Diario A Margarita Más toda otra serie De vuelos A algunos otros Destinos de Venezuela Y por supuesto Que se va a incrementar En la medida Que se acerca A las fechas Decembrinas Y en el caso De vuelos internacionales Bueno ahí si están A espera del gobierno También De determinar Que otros destinos Hay porque Tengo entendido Que como la pandemia Ha estado muy fuerte En los vecinos En los países vecinos Como Colombia Perú Creo que ellos Van a ser Y esto lo estoy hablando Yo de manera extraoficial Por lo que he podido hablar Con la gente del ministerio Lo van a ir evaluando En etapas Pero ya el mismo presidente En una locución Que es obvio Que tú lo conoces Ya habló De algunos destinos Y algunas aerolíneas Que para diciembre Ya estarían funcionando Con seguridad Entonces Tenemos la esperanza Además Como te dije Hace un minuto La necesidad De aperturar Ya la cuestión Económica Relativo al sector De la hostelería Lo que es restauración Lo que es hotelería Ha sido muy fuerte El tema Aquí ahorita Esta semana Ya se aperturó Todo lo que es entretenimiento Tenemos autocine Nuevo aquí en Margarita Que empezó hace una semana Muy bueno Por cierto Ya empezaron Los restaurantes A aperturar Y aunque estamos Confinados A los que somos nosotros Porque a diferencia Del resto de Venezuela Nosotros aquí estamos A merced De un ferry Con algunas dificultades Y cero aerolíneas Estamos solo Los co-regionales Como le dicen Estamos intentando Poner en funcionamiento El aparato productivo Y he visto Con mucho placer Después de muchos meses Carros en la avenida Bastantes vehículos En la avenida Nosotros aperturamos Guayoyo Café También Y tuvo su movimiento Y con chévere Ayer Y bueno Tengo esta Esta sensación De esperanza Que quiero también Compartirla Con el resto Del empresariado Y con el resto De todos Los que hacemos vida En el mundo Del entretenimiento Del servicio De la hotelería Que creo que vamos A tener un diciembre Decente Quiero ser bien optimista Y bueno Y que vamos en el camino De ir poco a poco Mejorando Amén Excelente Bueno Un placer hablar contigo Luis Espero verte pronto Mi plan es ir a Margarita En diciembre Así que Te visitaré Y como siempre Estamos bien pendientes De ustedes Muchísimas gracias Estamos a la orden Y te esperamos por aquí Gracias por la invitación Un abrazo Pedro Fuerte abrazo Y aprovecho Y saludo a Chevela Bellorick Y a todo el equipo De allá De Unión Radio Margarita Siempre tan cercano Era Luis D'Amico Presidente de LD Hoteles En el Estado Nueva Esparta Y ya regresamos Con más Para ustedes Con más